Con Punta Uy Atención porque ataca Danubio Se vienen sobre el sector izquierdo Van hasta el fondo Pelota que vino al área Que da y no más el disparo Gol Gol Rodríguez Gol 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 de Danubio Gol de Danubio Señores en 4 minutos de partido Desbordaron sobre el sector izquierdo La pelota vino al medio Y la tomó Por el centro del área Lojito Nicolás Rodríguez Sacó el disparo cruzado Y la mandó a guardar Contra el palo derecho de Rossi Que quedó estático para que Danubio En 4 minutos de juego Esté ganando 1 para Danubio 0 para Defensor El desborde de Cabrera La definición de Rodríguez Y el franjeado Está ganando El Clásico Carriles Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Una desatención en el fondo Defensor Sporting Hizo que el ojito Rodríguez Definiera como los grandes Metió en el amanecer del partido El primer tanto Agarró mal parado A Defensor Sporting Que en el arranque No supo cómo sacar esa pelota Y el ojito Definió como los mejores Y ya puso en ganancia El franjeado Y fue toda de Michael Cabrera Que desbordó por la punta izquierda Del ataque Danubiano Sacándose de arriba A Lucas de los Santos El jugador de Violeta No pudo Con la marca del delantero Danubiano Desbordó muy bien El centro delantero Y le dio la pelota Ahí al borde del área El ojito Rodríguez Que remató Un furibundo remate Venciendo al arquero Rossi Se pone en ventaja El equipo Danubiano Se pone en ventaja La franja Primer gol De Nicolás El ojito Rodríguez En este torneo de apertura Décimo cuarto gol Que recibe Defensor Sporting En el torneo de apertura 2022 Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.v Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno señores La chance Para Defensor De ir para el empate Acomoda Allí el Chino Navarro Para pegarle Casi 52 minutos De este primer tiempo En el arco Conde Buscando evitar El empate No lo encuentro Estamos en el cierre De la primera parte Le va a pegar El Chino Álvaro Navarro Reitero Siete minutos Ya De esta primera parte Había dado uno El árbitro Se demoró todo Debido al penal Que fue sancionado A instancias Del video arbitraje Todavía no da la orden El árbitro Conversan allí Dentro del área Advierte Cunha Estamos jugando Siete minutos De la segunda parte Le va a pegar El Chino Navarro Va a llegar La ejecución Del número 20 Atención Porque va Defensor En búsqueda De poner Lo que pueda Ser el empate En el arco Esconde Allí lo advierte El árbitro Todavía no da La orden Cunha Ahora sí Va a dar la orden Va a llegar Navarro Va defensor Por el empate De la primera parte Lo empata Defensor Navarro Que sigue trepando En la lista De goleadores Históricos Del Violeta Pone el gol De penal Para que el defensor Se vaya empatando Aquí en Jardines 1 92 Bueno Y se prepara Para darle Balboa Señores Va a ser penal Nomás Para defensor Allí está El arquero Conde En el arco Se mueve Para acá Para allá Hoy Navarro Lo hizo En la primera parte Para empatar El partido De penal A instancias Del VAR Este cobrado Por Cunha Y la chance Para Balboa De pasar A ganarlo Atención Balboa Contra Conde Va a dar la orden Cunha Va defensor Por pasar A ganar El partido Va a llegar Balboa Le va a pegar El número 9 Viene Balboa Tiró Gol 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 De defensor Sporting Señores Balboa Balboa De penal Cuando ahora Se arma Un lío Bárbaro Lo pasa A ganar Defensor Balboa En un penal Polémico Lo da vuelta El violeta Dos para Defensor Uno para Danubio Jardines Gana El equipo Violeta Y ahora Reitero En la cancha Pasa de todo Dos a uno Arriba Defensor Jardines Fútbol Multimedia La otra manera De vivir El fútbol Y lo que Balboa Le pegó Magistral Manera Para decretar Lo que fue El segundo Tanto Y bueno Lo después Es el después El antideportivo Lo antifútbol Porque hubo empujones Hubo de todo Y acá Obviamente No le sirve A ninguno De ese equipo Lo cierto es que Defensor Sporting Ganó Ganó Digo Pasó a ganar Dos a uno Lo cierto es que También me parece muy raro Que no se haya Revisado Lo que fue El VAR En esta Gran jugada Los árbitros Están Ahora chequeando Todo Y acá Seguramente Van a ver Más de dos o tres Amor Todo dudoso Todo dudoso Desde el cobro Del penal Hasta el festejo Del equipo De Defensor Sporting Que fue Justamente A festejar Donde estaba La hinchada Danubiana El único Que no dudó Fue Rocky Balboa Que remató Muy bien El penal Al palo Derecho De Esteban Conde Que fue Hacia su sector Izquierdo Se pone en ventaja Defensor Sporting Con un penal Sinceramente Muy dudoso Tercer gol Del futbolista Número 9 Adrián Rocky Balboa En el torneo Apertura 2022 Es la segunda vez En el torneo Apertura Que Danubio Recibe más De un gol En un partido La anterior Deportivo Maldonado Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto Com Punto U Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país